El péndulo ha oscilado hacia el lado positivo tras la excepción que supuso la reunión del partido comunista chino y gracias sobre todo a las buenas expectativas sobre la política monetaria futura de la Reserva Federal. Esto es lo que explican hoy los analistas de Credit Switch a Bloomberg. Señalan estos expertos lo siguiente, cualquier cambio además en las políticas monetarias va a ir en la dirección correcta y sobre todo para apoyar a los mercados afirman tajantes y es que la idea generalizada es que ahora mismo la renta variable está floreciendo en otoño gracias al efecto Yellen. Así las cosas vemos como Wall Street cerraba ayer con ligeras ganancias que le permitían marcar nudos máximos históricos mientras que la renta variable asiática ha continuado su estela alcista y hemos visto al Nikkei cerrar por encima de los 15.000 puntos por primera vez en seis meses. Mientras tanto Europa comienza la jornada del viernes, la última de la semana prácticamente plana después de que el Eurogrupo ratificara ayer la salida limpia del rescate bancario de España y con la vista puesta hoy en la reunión del ECOFIN sobre el mecanismo único de resolución bancaria y también sobre el fondo de resolución asociado a este. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.